En el contexto de la guerra a Rusia-Ucrania, y a pesar de los altos precios del petróleo y sus derivados, la denuncia de pérdidas en la refinería Deer Park, los gastos millonarios en la refinería de Dos Bocas, y una inflación galopante, el presidente López Obrador señaló ayer en su conferencia matutina que ya somos autosuficientes en diésel, que importamos ya únicamente la mitad de las gasolinas, y que con la apertura de Dos Bocas seremos autosuficientes en gasolinas para el próximo año. De viva voz, Ramsés Pech, respetadísimo analista de la industria de energía y economía, y socio de Calaiba y asociados, León Ampech Architects. ¿Cuál es tu reflexión, maestro? Gracias antes que nada por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, don Ricardo, y bueno, la primera reflexión. Lo que hay que explicarle al público es que la demanda del consumo de litros, ya sea de gasolina o diésel, no están a los niveles que teníamos antes de la pandemia, es decir, datos del 2019. En el 2019, la demanda de diésel era de alrededor de 396 mil barriles diarios al primer trimestre del 2019. Hoy, en el 2022, este mismo trimestre, es de 250 mil barriles. Estos son contactos de la Secretaría de Energía, en la información que ellos publican. Y respecto a la gasolina, en el año 2019, la demanda que se tenía en su momento, en esta misma fecha del trimestre, era de 805 mil barriles, y hoy en día es de 595 mil barriles. Sí puede haber una disminución de las importaciones, pero esto es derivado de que la demanda no es la misma de lo que se tenía antes de la pandemia, Ricardo. Maestro, ¿cuál tu opinión acerca de la compra de Deer Park y el señalamiento que en los tres años recientes ha operado con pérdidas? ¿Fue un mal negocio comprar Deer Park? Bueno, fue un buen negocio para Pemex. Eso sí lo voy a decir bien claro. Para Pemex fue un buen negocio porque le ayuda, sobre todo, a tener cierto flujo de efectivo adicional hoy, ante los márgenes que están teniendo las refinerías en Estados Unidos. Esto lo estaba yo revisando el día de ayer, cuáles eran los márgenes que tenía las refinerías en Estados Unidos, y el promedio estaba entre 8 a 10 dólares y hoy está llegando entre 18 y 22 dólares. ¿Y por qué digo que es un buen negocio? Porque cuando reviso el formato que se llama 20F, que es el que entrega Pemex a la SEC, dice ahí que el dinero que se dio del Fonadín de Deer Park es un fondo perdido. Y usted y todo el mundo que se nos está escuchando, imagínese qué negocio o qué empresa no le gustaría que le dieran cierta cantidad de dinero para comprar un activo y no tenga que devolverlo o ponerlo en su balance financiero, la devolución junto con los intereses. Entonces, por eso yo confirmo que 10F para Pemex es un buen negocio, porque no tiene que retornar el dinero del Fonadín que se le dio porque es un fondo perdido. Y para Pemex esto tiene que ayudarle sobre todo en la parte de volúmenes de productos. Aquí la pregunta, don Ricardo, que siempre nos hemos cuestionado. ¿Todo el volumen que se está produciendo de gasolina y diésel se estará enviando a México? Eso es lo que no sabemos, porque hoy el precio de la gasolina aquí en Estados Unidos está por arriba de los 4 dólares el galón en promedio. Entonces, imagínese todas estas condiciones, si es que a Pemex le convendría mandar producto a México cuando tiene un valor comercial más alto aquí en Estados Unidos que en México, que en México se le da un subsidio. Maestro, por otra parte, ¿cuál tu opinión sobre este aumento en el presupuesto de Dos Bocas, es esta refinería que es uno de los tres grandes proyectos del presidente, junto con el aeropuerto y con el tren Maya? Cuesta Dos Bocas 10.650 millones de dólares cuando originalmente su costo se estimó en 8.900. O sea, estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares más. ¿Cuál tu opinión al respecto? Bueno, lo que hay que dejarle claro y agúlico es que cuando se hizo el proyecto se tenía un tipo de cambio muy diferente, que no pasaba de los 20 pesos el dólar. Hoy se ha incrementado. Hoy tenemos un costo de los insumos y de los materiales de más de un 30 o un 40 por ciento. Y esto realmente tiene que pegar a los costos que tiene la construcción de la resenera de Dos Bocas. Aquí la pregunta es que creo que para que exista una mayor claridad, sobre todo, de los gastos que se están teniendo, debería hacerse como se realiza en todas las mañanas en una conferencia, en donde se establezcan realmente los costos para dejar de estar conjeturando realmente cuánto es lo que se está gastando. Yo espero que no vayan a hacerle, como están haciendo con los de las vacunas, que van a dejar los cinco años, que no podemos saber cuáles fueron los costos. No vayan a hacer lo mismo, ya sea para Tren Maya, para el aeropuerto o para Dos Bocas, que sea un riesgo para el país y no se puedan saber los costos. Eso depende mucho de la auditoría de la federación. Y yo creo que si se va a incrementar los costos, que nos digan, porque al final de cuentas, también en el formato F-20 que se presentó en abril por parte de Pemex, indica que viene de un dinero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que están otorgando, pero es un fondo perdido, es decir, no tiene que Pemex devolver ese dinero de DIRPAC. Ahora, la pregunta es, ¿va a estar listo en diciembre? Bueno, es una buena pregunta porque en varios videos y escenarios hemos visto que están los equipos, sí, ciertamente, pero todavía falta su conexión, ya sea de los ductos, hacer las pruebas respectivas que tardan entre cuatro a seis meses, porque hemos de recordar, don Ricardo, que esa refinería de DIRPAC está insertada en un lugar que se llama Paraíso y está cerca de la población. Entonces, es muy importante que se puedan tener pruebas donde den certeza y seguridad a la gente que está alrededor de esta refinería que fue insertada. Estamos hablando de dos bocas. De dos bocas, estamos hablando. Sí, finalmente, finalmente, maestro. ¿Cuál tu opinión sobre esta fórmula del oficial del gobierno de mantener a como dé lugar el precio de las gasolinas mediante un subsidio, mediante recursos que aporta Hacienda, es decir, que aportamos todos? Bueno, eso que me comentan, don Ricardo, es importante porque, por ejemplo, haciendo una secuencia de la demanda que tenemos hoy en día que no pasa de los 680 mil barriles de gasolina y no más de 300 mil barriles de diésel, por el concepto de que no va a cobrar el GEPS hasta el momento, y no creo que lo vaya a cobrar todo el 2022, porque el precio del barril no va a bajar de los 80 dólares y con lo que estoy observando, de los 100 dólares en los próximos 6 meses, vamos a tener una pérdida por no ingresos del GEPS de alrededor de casi 275 mil millones de pesos en el año. Este es un promedio de acuerdo a la demanda, y solo se puede recaudar 36 mil millones de pesos del GEPS, que fue los primeros meses que se pudo cobrar. El estímulo adicional que se está dando, y esto lo digo es muy importante, hasta el día 5 de abril a la fecha llega un acumulado de 30 mil millones de pesos, es decir, el gobierno ha colocado alrededor de 30 mil millones de pesos. Aquí tengo una pregunta y un cuestionamiento. El presidente está comentando que vamos a dejar de exportar en el 2023, porque supuestamente todo lo vamos a refinar aquí en México. Pregunta, si el precio del barril va a seguir por arriba de los 100 dólares, y hemos observado que se tiene que dar un estímulo, ¿cuál va a ser la fórmula que va a emplear la actividad de la acción de crédito público para poder establecer los precios de los combustibles? Y si dejamos de exportar, ¿cómo le vamos a hacer si en caso tenemos que dar estímulos? Porque acuérdense que ahorita el estímulo está siendo subsanado por las exportaciones que se están teniendo de cada barril que se está extrayendo en este país. Entonces aquí la pregunta es, ¿debemos tener una cierta congruencia si vamos a dejar de exportar? Porque la Secretaría de Acción de Crédito Público dice, no, no podemos dejar de exportar, y los mensajes que nos están dando es que sí vamos a dejar de exportar. Entonces aquí hay que ponerse congruentes, porque eso estamos creando una gran incertidumbre, porque como ya vamos a empezar a discutir el presupuesto en septiembre del 2023, pues hay que establecer si vamos a sacar de la ley de ingresos la exportación, o qué es la estrategia que se va a seguir. Y hemos de recordar que Pemex, su principal negocio hoy es la venta de combustibles, y esto es muy importante porque en el primer trimestre lo que le ayudó es a tener una mayor recaudación de ingresos por las ventas de combustibles que representaron el total de los ingresos, casi alrededor del 70% entre la venta de combustibles y la exportación de clú. Como siempre, muy aleccionador escucharte, maestro, y de verdad mi agradecimiento más sincero por tu participación generosa con nosotros. Gracias de verdad, Ransespech. Gracias, don Ricardo, y que tengan un buen día, cuídense. Gracias, buen día, analista de energía y economía, y de verdad un hombre sapientísimo en estas materias.